Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín y en esta ocasión les traigo la deliciosa comida nicaragüense Nicaragua está ubicada en Centroamérica, es una nación de colores y sabores deliciosos tierra de Rubén Darío, uno de los poetas más grandes de América Latina y también es tierra de Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy extraordinarios compositores cuyas canciones han recorrido el mundo llenando de gloria esta hermosa tierra nica hoy les traigo un top 10 con los platillos más populares de esta hermosa nación espero y les agrade, comenzamos Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Número 1, Nacatamal En Nicaragua el platillo típico ideal para los domingos es el nacatamal acompañado con una respectiva taza de café y una tortilla bien calientita aunque algunos lo prefieren con una gaseosa y pan de ambas formas es delicioso la historia del nacatamal es importante recordar que nacatamal es un platillo típico muy importante en Nicaragua sigue siendo muy popular en la gastronomía pinolera según un artículo del nuevo diario la historia del nacatamal en el país de Nicaragua no es exclusivamente indígena sino mestizo porque el cerdo y la aceituna son de procedencia ibérica además del nacatamal en Nicaragua existen otros tamales como el tamal pisque yotamal o tamales dulces y la tamuga se considera que el origen de los tamales y el nacatamal es precolombino Número 2, Vigorón saborealo en una tarde con su digno acompañante el refresco de grama es un platillo irresistible sencillo de preparar y con pocos ingredientes yuca, chicharrón, ensalada de repollo tomate, zanahoria y mimbre el resultado es una verdadera delicia al paladar el día de hoy les contaré como es que surge este platillo famoso el Vigorón fue inventado por la granadina María Luisa Cisneros, la Cayo conocida como la loca quien desde el año de 1914 cuando iniciaba la fiebre del deporte rey en Nicaragua como lo es el béisbol ella y dio la forma de vender algo nuevo y distinto como es el Vigorón la creadora de esta deliciosa receta era muy conocida en los campos de béisbol por su alegría con la que exaltaba a la fanaticada de este deporte en Granada el nombre de este platillo proviene de un tónico reconstituyente el Vigorón el cual al tomarlo brindaba fortaleza al más débil varón que se vendía en las pulperías, farmacias el cual ella relacionaba a la acción que provocaba este tónico con la de su novedoso platillo número 3 el gallo pinto riquísimos frijolitos rojos fritos revueltos con arroz este es el plato por excelencia de los nicas la receta tradicional del gallo pinto nicaragüense el gallo pinto es el plato más tradicional de la cultura gastronómica nicaragüense incluyendo dos de sus alimentos básicos arroz y frijoles aunque forma parte de la tradición culinaria de varios países iberoamericanos sin duda el más famoso es el preparado en Nicaragua donde a partir de frijoles rojos, arroz y verdura se crea un plato delicioso, barato y sencillo de preparar ay nicaragua nicaragüita recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florece número 4 bao riquísima carne de cecina yuca maduro plátano cocinado al fuego y acompañado de una ensalada muy exquisita es considerada la comida típica más deliciosa de Nicaragua es ofrecida en todos los departamentos del país conoce los ingredientes es hecha a base de carne de res específicamente la cecina tomates, cebolla, repollo, yucas y plátanos verdes y maduros dientes de ajo, cebolla, agrio de naranja y además de hojas de plátano a continuación te diré cómo preparar la carne tienes que ponerle sal para que quede un poco salada agrio de naranja ajo, cebolla picada y dejarla marinando de 2 a 3 días y ponerle un cordel en el sol una vez listo eso los pasos a seguir son los siguientes una vez lista la carne pelar la yuca y plátanos verdes plátanos maduros cortarlos a la mitad la cebolla hacerla en rodajas grandes al igual que los tomates usando una olla honda hay que forrarla con hojas de plátano de manera que no entre agua luego colocar la yuca alrededor procurando que quede un hoyo en el centro luego plátanos verdes y encima los maduros en el hoyo que queda colocar la carne y ponerla encima de la cebolla y los tomates cerrar las hojas encima de todos los ingredientes alrededor fuera de la hoja echarle 3 tazas de agua dejarla hervir por 2 horas más luego bajar la llama y dejar cocinar 2 más si necesita más agua se le puede agregar se sirve con ensalada de repollo y tomate encima que restaña con alegría todos los días número 5 yoltamales acompañados de queso o cuajada se te antoja en nicaragua se puede disfrutar de un sinnúmero de sabores algunas de las recetas más demandadas por nacionales y extranjeros se componen a base de uno de los granos más producidos en el país como lo es el maíz el maíz es un alimento básico por toda Centroamérica en vez de utilizar masa o harina de maíz estos suculentos tamales de postre se preparan con granos de maíz tierno crema, queso fresco y azúcar el contenido del almidón de los granos de maíz de nicaragua que es típico utilizar en este platillo es un poco más elevado que el de los que se cultivan en los Estados Unidos el yoltamal también es muy nutritivo se le puede comer solo con cuajada fresca o ahumada con queso seco o fresco con crema y hasta con leche agria caliente o frío sabe igual de sabroso pero no es así y así y así no se puede comer y así de los granos de maíz de la parte ¡Suscríbete al canal! Los conocedores de las comidas típicas del país consideran que la mejor sopa de mondongo es originaria de Mazatepe, uno de los nueve municipios del departamento de Masaya, en donde su preparación es muy selectiva para crear algo sumamente especial a otras sopas del país. Mondongo es el intestino y panza de las reces, a pesar de que la sopa en sí es un elemento traído por los españoles a tierras americanas derivado de sus caldos, sopas, pucheros y demás. La utilización de la panza de vacuno forma parte de la gastronomía española. Al ser una sopa demasiado consistente, los estudios de la gastronomía vernácula recomiendan un par de tragos de licor previos a la ingesta del plato. Pretexto no, es más fácil sobrellevar la digestión de una sopa de mondongo con un par de bujiazos entre pecho y espalda. Ganas de comer, sufro mucho sin cesar, un buen plato de ron, yo quisiera saborear. Dimensión costeña. Número 8. Rondón. Muy típico de la costa caribe. El rondón es un platillo de la cocina angloafrontillana, presente en la culinaria de varios países de América Latina, que poseen costas en el mar caribe. Consiste en una sopa de pescado o mariscos, aderezada con plátano verde, leche de coco, verduras, tubérculos, pimientos, chiles dulces y especies. Se considera un plato típico en varias islas de las Antillas, así como en Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Número 9. Buñuelos. El origen de este postre es desconocido, pero probablemente, así como los demás dulces conocidos en Latinoamérica, tienen origen árabe. Llevados a España, estos fueron llevados a este país en la etapa musulmana y luego fueron acarreados a América. En medio de la conquista, por lo tanto, es probable que este manjar se lo debamos a la embarcación que venía con Colón. A diferencia de otros países que hacen la receta del buñuelo con harina frita y miel, en Nicaragua la hacemos a base de yuca con queso y... Tenemos que seguir en la otra parte. Ahora voy a ir a la cumpleaña de la Conquista 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 de Cámara. Gracias por ver el video.